Y durante la sesión plenaria de ayer, los diputados de Nuevas Ideas aprobaron con 63 votos a favor la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia, la cual no había sido reformada desde 1960. Entre las nuevas competencias que se le han otorgado ha sido trabajar como operador y regulador de juegos. A través de diferentes instrumentos legales, ahora queda con mucha claridad qué es lo que podemos hacer. De esa manera también poder regular todos los juegos que actualmente existen y de esa manera luchar o combatir todo el tipo de juegos ilegales que se encuentran hasta este momento. El presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia espera que la ley permita recaudar más fondos y con ello contribuir a los fines del Estado.